¿Qué es el juego? 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 Aunque mírame a mí no me... No pesquí tanto en la cámara Yo estuve hablando con Goku como te dije ¿Cachai? Y... Sobre eso de que tú de repente dejaste de ver los capítulos nuevos que vienen por la saga de Gaelic Junior por la culpa de esa saga Pero yo le dije a Goku también que faltaban solamente 4 capítulos para que terminara esa saga, después venían otras aventuras que no eran así tan terroríficas Mi primo a lo mejor le tuvo miedo porque justamente en todos esos capítulos de Goku todavía no llega a la tierra ¿Cierto? Entonces obviamente como Goku es más fuerte lo hubiera vencido al tiro pero Gohan, Krillin y Picoro no eran más fuertes que Goku, entonces a ellos les cuesta más y pareciera que fueran a perder Entonces en base a eso Goku me dijo lo siguiente Hola Dieguito Te habla tu amigo Goku Jajajajaja Tu primo Claudio me dijo que tuviste miedo con algunos capítulos de Dragon Ball al ver al malvado de Gaelic Junior no le prestes atención jajajaja por el momento yo no puedo ayudar a mi hijo Gohan ni a Krillin, ni a Picoro tampoco porque estoy en otro planeta entrenando pero te voy a pedir de la manera más atenta que no pierdas las esperanzas amigo no tengas miedo los Saiyajines no tenemos miedo los villanos al final siempre son derrotados no dejes de ver la serie ya que pronto volveré a la tierra y se vienen nuevas aventuras y menos terroríficas jajajaja necesito que aumentes tu ki que veas los nuevos capítulos que siguen para que ayudas a tu primo también a avanzar en el juego de Dragon Ball Z Tenkaichi Budokai sigue entrenando sigue siendo un valiente guerrero Z y sigue disfrutando de Dragon Ball Z y ahora te envío un Kame 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 Jajajaja Jajajaja nos vemos viejearía Kame Nos vemos viejeje Estas contento que Goku nombrado monstruo les hemos mencionado si las he dicho死 Casi précs De hecho, María mencionó a mí como tu primo. Sí. ¿Y ahora Goku no está en la Tierra, parece? Sí. ¿Dónde está Goku entonces? En otro planeta. ¿Y qué es lo que está haciendo? Entrenando. Entrenando. ¿Pero entrenando así nomás o está entrenando duro? Entrenando duro. ¡Duro! ¿Y ahora cuál fue el consejo que te dio Goku? Que... Siga viendo en los capítulos. Y los otros capítulos van a ser menos terroríficos. Claro. Y que otra cosa que también tuvieras paciencia porque él ya iba a llegar a... A la Tierra. A la Tierra. Así que bueno, Goku. Ah, y otra cosa también porque... También le interesa como aquí sale, en esta parte, sale el juego de Tenkaichi Budokai. Sí. Que también para avanzarlo también se necesita ver los otros capítulos para ver qué es lo que hay que hacer. Así que Goku, yo te voy a mandar esto por internet para que tú veas. Este es mi primo, Gigito. Sí. Y bueno, él está muy contento de que tú le hayas mandado este gran saludo, este mensaje. Va a ser un recuerdo que siempre va a quedar aquí. Si es que él algún día tiene de esto, o de repente si él quiere que se lo crea a disco, para que lo vea cuantas veces quiera. Y ahora, ¿qué te pareció el mensaje de Goku? Me gustó porque... Me gustó porque... Ya... No me dio a meado. ¿Ya? Gareth Jr. ahora. Porque tú eres un super... ¡Sajayín! Y ahora, ¿qué mensaje le podrías mandar a Goku, que está en Colombia? Ahora le voy a mostrar. Me voy a matar, ¿no? ¡Ave! 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 Saludos a Goku, de Chile, de Dieguito, buen chuleo. ¡Muchas gracias, Goku! ¡Hola, Dieguito! Te habla tu amigo Goku. Tu primo Claudio me dijo que tuviste miedo con algunos capítulos de Dragon Ball. Al ver al malvado de Garly Jr. No le prestes atención. Por el momento, yo no puedo ayudar a mi hijo Gohan, ni a Krillin, ni a Piccolo tampoco. Porque estoy en otro planeta entrenando. Pero, te voy a pedir de la manera más atenta que no pierdas las esperanzas, amigo. No tengas miedo. Los Saiyajines no tenemos miedo. Los villanos al final siempre son derrotados. No dejes de ver la serie. Ya que pronto volveré a la Tierra. Y se vienen nuevas aventuras y menos terroríficas. Necesito que aumentes tu ki, que veas los nuevos capítulos que siguen. Para que ayudes a tu primo también a avanzar en el juego de Dragon Ball Z, Tenkaichi Budokai. Sigue entrenando. Sigue siendo un valiente guerrero Z. Y sigue disfrutando de Dragon Ball Z. Y ahora, te envío uno. ¡Kame! 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 Nos vemos, Yekito.